Con la mano atras Con la mano atras Con la mano atras que no hay como Esta y si sabe de eso Esta y si sabe de eso Esta y si tiene pedido Esta y si tiene un trupito para eso ¿Quién es? Ulita Y ahora que nos estamos cerrando Esta marihada Maduro Esta marihada Maduro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Eres tú? ¿Qué va? Richi, ¿qué es? Un cuarto de astillo ¿Vale? ¿Eres pastillada o no? ¿Eres la puerta? Flavia la vamos a deslizando, dijo ella La va y pega con la poquilla Sí ¡Felicidad! 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 Ok, yo quiero tres más Para el equipo otra vez ¡Claro, dale!